El Poder Judicial determinó nueve meses de prisión preventiva contra Gino Villegas Arevalo, presunto asesino de su expareja Ingrid Arizaga Valdín, de 38 años, a quien habría asesinado en el Mercado Santa Rosa, ubicado en la cuadra 22 de la avenida Colonial Callao. Que los nueve meses que está solicitando debe de buscar la conclusión del proceso, la conclusión de la investigación, la conclusión de la etapa intermedia, la conclusión del juicio oral. No es un plazo para que investigue usted, señor fiscal, es un plazo para que busque la conclusión del proceso. Durante la audiencia, el presunto asesino, quien también brindaba servicios al Ministerio de la Mujer, pidió disculpas por sus actos. Pido perdón a la familia agraviada, pido perdón a Dios, pido perdón a mis hijos y pido perdón para la sociedad. Como se conoce, Arizaga Valdín fue asesinada de tres balazos el pasado miércoles, y el padre de sus cuatro hijos, Villegas Arevalo, sería el presunto asesino. En las imágenes se observa que Villegas Arevalo tenía una pistola en la mano, pruebas que usó la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer para sustentar su acusación, y fueron contundentes para que el Poder Judicial dictamine nueve meses de prisión preventiva. El INPE tendría que confirmar el penal donde será internado el presunto asesino de la madre de sus cuatro hijos.